Que no era amor, no, pero te quería sentir Pérdete que sea mejor, aquí no venimos a jugar Subimos hasta que salga el sol, termina baby que ya lo voy a empezar Cuando tú quieras, no hay tiempo que perder Yo no tengo problema, por si quería saber Cuando tú quieras, no nos podemos perder Contigo yo Dale baby, dale que se pasa en fila Tranquila, dale baby que duela, va a dominar, relax Vamos a hacerlo como si fuera acá Si ya sabe que tengo la clave, es que aparte es un poco solita de allá Vamos a ir a un manual, no es el automático Oh, I'm sorry Hele, 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 hele Thanks Yeah What's that? ¿Van a pe 對? No, yeah I usually don't keep those Sorry I was in your spot Have a good one ¡Gracias! 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 ¡Gracias!